Apreciado maestro, le traemos aquí una pequeña, sencilla, pero calurosa serenata para usted es un hombre que ha estado permitido en el mundo de la música vamos a hacer aquí con el maestro Ross de importación yo, con este 4, su voz, yo tengo un tamborcito de bolsillo pero bueno, vamos a hacer unos numeritos aquí, un llamador divino un microllamador, entonces vamos a hacer aquí unos numeritos para alegrar el rato musical que estamos sosteniendo con el maestro Dávila Maestro, adelante Maestro Ross, cuéntenos Sí, este tema que quiero comenzar se trata de serenata porque se llama así picolísima serenata aquí en italiano el término será pequeñísima, entonces sé que Renato Garzón estuvo un tiempo aquí en Colombia en Barranquilla y en Bogotá, bastante tiempo y uno de los temas preferidos de él era este picolísima serenata eran unas trompetas que prácticamente hablaban no sé cómo hacían pero tocarse con soldina, sí señor entonces vamos a hacerle aquí al maestro Dávila picolísima serenata picolísima serenata picolísima serenata picolísima serenata me voy a robar a solo un ratito para regalártelo solo a ti y tu caballero y tu caballero podrás adorlar como un nube de ahora que viene a tu esa picolísima serenata con poquita voz se puede cantar al amigo Dávila al amigo Dávila se la cantaré 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 Sí, es como me habló de Aníbal, verdad, que también somos muy amigos con él. Yo conocí un tema que pegó bastante aquí, en todas partes, que decía, creo que se llama Hace tiempo. ¿Tú, cariño? Hace tiempo, tu roja boquita. Sí. Hace tiempo, tu roja boquita, no puedo besar. Y tus ojos, que son luceritos, no puedo mirar. Estoy solo en mi lanchito, esperando que vuelvas a mí. Esperando, tu roja boquita, y esos oídos pierden de mirar. T영omé. Hace tiempo, tu roja boquita, no puedo besar. Y tus ojos, que son luceritos, no puedo mirar, estoy solo en mi ranchito, esperando que vuelvas a mí, esperando tu boca rosada y esos ojitos que me han de mirar. Y esos ojitos que me han de mirar, y esos ojitos que me han de mirar. Le hago una aclaración. Ese tema no es de Aníbal, lo canta Joseito Pérez, el hermano de Aníbal, cuya voz es similar a la de Aníbal. Y eso es lo que vamos a seguir conversando. Maestro, retomemos. Gracias. No, yo ya le tengo por esa parte para que lo coja por la parte de las composiciones. A ver si... ¿Tú tienes algunas composiciones grabando, algunos temas tuyos? Entonces, hablemos del maestro Dávila como compositor. Cuéntenos, maestro. ¿Usted cuántas obras ha compuesto? ¿Quiénes han grabado? ¿Qué artistas le han grabado? Yo tengo como alrededor de unas 70 horas, porque yo no soy de esa persona que... ¡Ey! ¿Me tienes que grabar un tema? Si me dicen, dame un tema, yo se lo doy. A mí me grabó, inicialmente me grabó Aníbal Belán. ¡Ah! Allá en el año 70, me grabó un disco que se llama Marvellous. Claro. Anahuaracha. Sí. ¡Ah! Bueno, esa fue la primera grabación. Después, me grababa El Guajiro Enamorado. A mí, ¿as oído hablamos? El Guajiro Enamorado, un tipo que canta vallenato, que se llama William Quirín López. Entonces, le dicen El Guajiro Enamorado, porque cuando yo entro a Disco Feliz, él se va atrás de mí y me dice, Ávila, yo quiero que me ayudes a mí con el dedo afuero. Digo, venga acá, pero tú me grabaste un tema allá en Tropical, tiene buena voz, pero no va a pasar nada. Vamos a cambiar de la fisonomía. Tú me dices que eres Guajiro. ¿Por qué no te... Una canción conviértela al patiamento Guajiro. No sé, yo un poco, un poco sé de eso. Pero mi papá sí, digo, bueno, yo le digo, papá, ¿qué te enseñe la primera tropa? Hicimos la primera tropa y un éxito, se pegó y le hicimos tres minutos. Entonces, adentro, una pregunta a usted, ¿cómo es su manera? Bueno, no hay una sola forma de componer una obra musical. En el caso suyo, usted se apoya en una guitarra, en un teclado, o a usted la inspiración le llega así y va haciendo el número con letra y melodía al tiempo. ¿Cómo lo hace? Bueno, te voy a contar una anécdota de un tema que fue himno, bueno, sigue siendo himno en los carnavales de Barranquilla, que se llama El Gallo Jiro. Ajá. El Gallo Jiro, ya viene El Gallo Jiro. Ese disco, estábamos grabando allá en el año 83, en Felito. Vino un productor enviado de Bogotá, pero de allá, de Montería. Y estamos haciendo el trabajo para Gil Altamar. Gil Altamar era el cantante. Cuando estamos en la iglesia, dice, oye, hay un disco que se llama El Gallo Jiro, que es una cumbia, pero eso no ha pasado nada. Vamos a hacer una letra. Entonces, todo el mundo empezó a componer letras, pero Gil de Paso, Gil Altamar, el muerto, era un tipo que no era estudiado. Él era espírico. Él cantaba las canciones, se las aprendía, las cantaba, tenía eso sí, una métrica y un sabor temporal. Entonces, empezaron a escribir. Y él decía, no, no, esto no me gusta, está muy largo, esto no me ha dicho el productor. Ah, mira, pero tú tienes varias canciones grabadas, porque yo tenía como unas 15 canciones. Escríbete algo. Yo, hombre, yo a esa línea no le compongo, yo le compongo a vaina de despecho. Entonces, insiste, grábate algo. Yo hice cuatro reglones. El Gallo Jiro, ya viene el Gallo Jiro, el Gallo Jiro. Cozando en Navidades, el Gallo Jiro, cozando en Carnaval. Eso es lo que lo hacía también, Ebrahim Mejía. A mí lo grabó. Sí, pero no me lo instrumentaba. Entonces, se lo presentaban a Gil y dice, Gil, este es el tema. Y lo grababa y colocaba en el tronco de él. Sí, así está. Y todavía es. Sí, no, ellos lo ponen todavía en peca. Patrio, ¿y usted le llega algún cariño por así, pero alguna cosa? Por Saico. Saico. Saico me liquida a mí trimestralmente. Y me mandan una bonificación, porque como yo cumplí más de 60 años, yo tengo 83 años. Ellos me mandan una bonificación, una ayuda. Sí, sí, sí. ¿Entiendes? ¿Y qué otros artistas de la locación le han grabado? Me grabó Checo Acosta. Ajá. Me grabó un paseo, un paseo de despecho. Que se pegó en México, y a raíz de esa pegada, pues, me subió una regalía. Me grabó Checo Acosta, un tema de despecho de él, que se llama El Goyabo. Como es La Resaca. Ajá. Toda esa música, pues, grababa por ahí, pero era buena de Hernández. Mala, la parte, no, mala, no. Mala de Hugo Molinares. ¿Mala de Hugo Molinares? Mala, la parte de él. Sí, de Hugo Molinares. Sí, de Hugo Molinares. Ya, pues. Ahí me grabó un robo y bebiendo. Voy a tomarme un trago, para olvidar tu amor. Sí. Aquí está el meldo, aquí está el despecho, aquí está el meldo. Y usted malda conmigo, patas de mi ilusión, abandonaste el niño. Y tiene hasta buena voz. ¿Qué otro artista le grabó así? Ah, bueno, así, famoso, por lo menos. Bueno, Giovanni Río, un tipo de por allá, de Cartago, Valle. Ánimo, en verdad que me grabó Dorsey Gutiérrez. Me grabó la niña Emilia. Y artistas que... ¿La niña Emilia también? La niña Emilia, un tipo de porción. Es Calle. Pero eso no... Pero ustedes sus inspiraciones son sin guitarra, sin piano, sin nada. Si usted le llega la música, usted dice, bueno, voy a hacer un humedito en el pecho. Y empieza con... Agrabó la letra, pero sí he aprendido. Fíjense, si tú tienes una letra que tiene cuadratura, la música es fácil. Pero hay personas que escriben una letra que el primer rellón llega a la esquina y el otro no llega ni a la segunda casa. Entonces, eso se descuadra. Sí, así, así, cuadratura. Bueno, muy bien, esto ya lo vimos como compositor. Sí, bueno. Y, maestro, sigamos hablando un poquitico. Ahorita viene otra tandita, sí. Entonces, estamos hablando de discos tropical décadas, principios de los años 70, por allá. Bueno, ¿qué otros artistas más o menos usted grabó? Que nos cuente así... Bueno, en los años 70 se presenta el señor Lisandro Mesa. Ajá. Venía de Medellín, porque ya había roto relaciones con la disquera de Medellín, que creo que era... Disco Fuente. Disco Fuente. Y llega a ver. Yo vengo a hacer un sencillo mío y alquila el estudio de tropical. Alquila el estudio, manda a hacer dos sencillos. Y sale con su disco, se lo lleva a México, pega. Cuando pega, en esa época ya estamos, ya hablo del año 78, por allá. Yo me retiro de tropical en el 80 y entró a Felico. Él viene de México con un disco pegado, pero que era el que había hecho un sencillo. Entonces viene buscándome a mí porque él era setero. Setero es el tipo que dice, grabé con este y con este pegué, sigo con él. Entonces yo me buscándome a tropical. Allá le digo, no, si Dávila se retiró de aquí. ¿Y tú no sabes dónde estás? No, está aquí en Felico. Allá llegó a Felico. Oye, Dávila, la vaina es que grabamos. Esa vaina se pegó. Para él se hacemos un trabajo, mi hermano. ¿Y aquí qué? Digo, no, aquí está el estudio de Felico, habla con él. Alquiló el estudio de Felico. Y empezamos a grabar. Alquilado. No, no una producción de él. Cuando estamos grabando, el señor Félix Boutrón, que era el dueño del estudio, me dice, Dávila, ¿qué tal está ese producto? Digo, está bueno. Digo, ¿dónde lo podés? Se lo produjo. Diga a Lisandro que quiera hablar con él. Habló con Lisandro. Ellos hicieron su arreglo, que fue listo de sacar el producto y ahí empezó a producir. Primero va a dar su buen, Barayunatán. Ah, no llego, para mi casa, ese me da de ver. Pero eso no es, parece ser, eso lo grabó a Tercio Pelado, un poderón de Bogotá. Pero eso parece que no, a raíz de, bueno, estamos hablando de Lisandro Mesa, maestro, que murió hace un mes. Bueno, si ese número no es de él, o sea, es del jazz. No, no, ese es de Leonidas Plaza. Ah, no sé. Un tipo, un tipo de allá, de La Guajira. Ah. Y él lo dice en el disco. Después grabamos otro disco de Leonidas que se llama Me Voy para la Luna, Me Voy para la Luna. Ese también era de Leonidas Plaza, porque él tenía ciertas setas con la gente. Por ejemplo, conmigo, yo le grabé, le gustó. Con los compositores siempre tenían una gama de compositores que le daban los temas. Gracias.